Pedro Farías es fotógrafo y antropólogo dominicano que sin pretenderlo ha colocado una poderosa familia dominicana en el ojo del huracán. Curiosamente me dice que este caso él lo ha llevado a otros medios dominicanos y que nadie le ha hecho caso. ¿Por qué será? Vamos a ver qué es lo que él tiene que decirnos de esta poderosa familia cuyo escándalo ha llegado al congreso norteamericano e involucra a algo que se está haciendo en la romana. Pedro, te contrata un medio norteamericano para hacer una especie de trabajo de fotografías a un lugar que en República Dominicana aún existe pero que hemos decidido olvidar. Háblanos de eso. Bueno, a mí me contrata el medio norteamericano Mother Jones. ¿Qué es eso? Mother Jones es una revista de prensa, debe tener más de 40 o 50 años ya, que le interesan temas generalmente, la migración, trabajo, derechos humanos, ese tipo de, así al respecto. Y el artículo surge porque Sandy Tolan, que es un escritor americano, había estado hace unos 20 años en unos batallas acá y escribió un artículo y decide volver a visitar esos batallas. Tú sabes que hay jóvenes dominicanos entre 18 y 23 años que no saben lo que es un batalli. Dile en 30 segundos a esos jóvenes qué es un batalli. No es donde viven las personas que trabajan en las plantaciones para la caña. Están dentro del mismo ingenio y dependiendo, las condiciones de vida cambian dependiendo de los batallas y de los espacios que tienen. Entonces Sandy decide volver y regresó al país, escribe otro artículo y Mother Jones desea ilustrar ese artículo y me contratan a mí como fotógrafo para ver si yo llego a los batallas en tiempo muerto, como les dicen ellos, si no hay zafra. La gente está en su casa y lo que fotografío es condiciones de vida de las personas. Para darles un ejemplo, yo hice trabajo de campo en Chiapas, en México, en los años 89 a 92 en campamentos de refugiados de la frontera de México y Guatemala y las condiciones de vida ahí eran muy duras, ellos no podían salir de ahí, las casas eran paupérrimas, pisos de tierra, la alimentación era muy mala. ¿Qué comía esa gente? Muy poco. Yo, por ejemplo, en un mes recuerdo que bajé 10 libras de peso. Ah, porque tú te sometiste al régimen alimentario de ellos. Bueno, que no había forma de tú llevar. Yo, por ejemplo, llegaba, era muy lejos, en un área muy bonita en México, hay unos lagos por ahí en Montebello, pero el transporte era muy poco. Yo iba con una mochila y el primer día sí llevaba un poco de pan, queso y lo compartía con la familia que vivía allá. Eso se iba en un día o dos. Pero en la mañana me daban una taza, un vaso de café claro, una tortilla de maíz, más nada. Al mediodía otro vaso de café, otra tortilla y un poco de arroz, más nada. Es decir, se comía muy mal. Pero yo no he visto, y trabajé en los bateyes de la línea también acá. Es decir, he estado en muchos sitios. Están viendo como ustedes mujeres que quedaron huérfanas en la India, producto del algodón, de la cosecha, que los maridos que hacían su suicidio. Es decir, que he visto miseria un poco y condiciones de vida humanas muy malas. Es decir, he podido ver eso. Pero en los bateyes aquí, como que la gente no tiene esperanza. Como que tú le ves como que no hay futuro. Es decir, es difícil tú captar eso en cierto aspecto. Pero la gente se siente como atrapada ahí. Pero ¿quiénes habitan en los bateyes? Me refiero a inmigrantes haitianos, pero hay también dominicanos. Bueno, hay personas que han nacido. Yo, por ejemplo, conocí personas que nacieron ahí, tienen 35 años ahí. Hay otros que vinieron hace 40 años y se han quedado a trabajar ahí. También personas que han ido pasando de batey en batey en batey. Cuando estuviste ahí, percibiste que estabas en un mundo totalmente aparte del resto de República Dominicana. Sí, totalmente. Era como otro país. Entonces, actualmente tenemos un caso en el extranjero que tiene que ver directamente con derechos humanos que involucra a una familia dominicana muy poderosa. ¿Cuál es esa familia? Los Franjul, que son los dueños del Central Romano. Pero tengo entendido que el Central Romano fue en un tiempo de una familia norteamericana o extranjera. ¿Cómo llegan los Franjul a ser los dueños del Central Romano? Ellos se lo compran a la Gulf and Western. Ok. Pero el Central Romano ya tiene casi 100 años en sí. Interesantemente, las personas que yo hablé me decían que las condiciones de vida eran mejor cuando estaban los americanos. O sea, las condiciones de vida de esta gente, digamos que empeoran cuando la familia Franjul asume la gerencia, cuando compran esos batey. Aparentemente sí, porque digamos, ¿qué condiciones de vida? Estamos hablando de personas que la gran mayoría no tienen electricidad. El agua tampoco, muy poco. Cocinan con carbón prácticamente todos. Entonces hay que bañarse con una cubeta. En algunos bateyes sí hay como una llave pública que tú puedes coger agua, pero lo que es lavar la ropa y todo eso es un trabajo extenuante porque tú tienes que estar cargando agua para todo, prender un fogón para hacer una comida. Yo, por ejemplo, fotografié unos bateyes nuevos que han hecho y yo lo medí y el espacio son cuatro metros y medio. Tú tomas las fotografías, las llevas a la revista, pero el escándalo pasa al Washington Post y finalmente al Congreso norteamericano. ¿Cómo se da todo ese periplo? El escándalo vino a reventar por los Pandora Papers, que sale Carlos Morales Croncoso, se menciona ahí, y Carlos Morales Croncoso, cuando estaba en vida, pertenecía también a Central Romana, y de ahí sale todo este esquema de los paraísos fiscales. Entonces, de las cosas que se está haciendo presión en Estados Unidos son las condiciones de vida de los trabajadores en el Central. Yo creo que es algo que el Estado dominicano debiera investigar, porque son personas que están acá, aparte de su situación de legalidad como inmigrante o no, o dominicano o no. Hay una frontera entre el trabajo mal pagado o el tipo de trabajo que paga un empresario buscando una mayor ganancia. Hay una delgada línea que divide eso de una condición infrahumana. ¿De qué estamos hablando aquí? ¿De una familia que está queriendo pagar quizás sueldos más bajos, simplemente eso? ¿O estamos hablando de gente que, en términos objetivos, vive en condiciones infrahumanas? Bueno, sí, también hay que entender que cuando no hay zafra, mucha de esa gente no tiene empleo. Es decir, ¿qué hacen en ese tiempo? ¿De qué viven? No hay seguros médicos que sean un éxito o así o que apoyen a ellos. ¿Pero cómo se atiende si no hay seguro médico? ¿Cómo se le da asistencia médica? Porque son seres humanos y en algún punto, uno, dos, diez, se enferman. Cuando hay emergencias, si ellos dicen que ellos dan visitas médicas, que va gente a verlos. Y lo que me contaron a mí es que lo que van con medicinas a los batallas y si tú dices me duele la cabeza, pues te dan esto. Me duele el estómago, te dan esto. Tengo tos, te dan esto. Es decir, no hay un médico que chequee la condición que tú tienes. Si estás muy mal, sí te vas a un hospital público. Ya eso. Creo que el central tiene hospitales. Yo eso sí no lo veo. ¿Tienen ellos algún tipo de derechos laborales? Me explico. ¿Se le paga su doble sueldo? Aunque ganen miseria, ¿pero se le paga doble sueldo? Supuestamente sí, porque hay un sindicato en el central romano, de los cañeros en sí. ¿Ha reaccionado la familia Franjul luego de que este tema se ha llevado al Congreso norteamericano? No. Que yo sepa, no. ¿Entiendes que en algún punto tendrían que responder? Sí, me imagino que sí. ¿Quiénes en Estados Unidos, digamos, senadores republicanos, demócratas, pero cuál es el interés que tú percibes que hay detrás de, digamos, de poner, colocar en el spotlight a la familia Franjul con un tema de malas condiciones laborales a un punto de que atentan la dignidad y los derechos humanos? Bueno, yo creo que cada cierto tiempo caemos en el tema de cómo se trata a las personas que caban caña. Hace varios años le tocó a los bichini en sí, por un padre que estaba acá, que hizo una labor de esos, hicieron unos documentales. Entonces, cada cierto tiempo caemos en eso porque parece que las condiciones de todos los batallas no cambian en sí. Y las personas como viven, como tú verás en las imágenes, pues es algo que es insultante. ¿Cómo los bichinis salieron de esa patana? Yo creo que ellos arreglaron ciertos batallas y además los bichinis venden muy poca azúcar afuera. Creo que eso es un misinterno. Es bueno que la gente sepa y es bueno que tocase ese punto, que la intromisión o el interés del Congreso norteamericano surge precisamente porque ese producto se hace aquí y se coloca en el mercado extranjero. Inmediatamente el producto se coloca en Estados Unidos, pues ya eso da pie a que cualquier anomalía sea del interés de los políticos norteamericanos de supervisar, incluso parte de la campaña, por lo que vi el material que me mostraste, precisamente se alerta sobre el hecho de que no se compre ese tipo de azúcar. Oigan esto, que no se compre ese tipo de azúcar porque la producción de la misma se da sobre la base de explotar, de denigrar y de atentar contra la dignidad y los derechos humanos de las personas que trabajan. Ahí es que se da la conexión y la razón por la cual el Congreso norteamericano está metido en este tema. Bueno, eso es parte de también, y recuerda que para esta época del año es cuando más azúcar se usa y se vende por los dulces, principalmente el día que más dulces se vende en Estados Unidos es cuando Halloween, que es algo que la industria azucarera empuja, que se usen dulces, etcétera, etcétera. Y de ahí caemos en eso. Y además hay una modalidad de hace unos años que es el comercio justo, que supuestamente tú compras un producto de personas que están trabajando con las condiciones como debe ser. República Dominicana es aún una potencia azucarera porque la noción histórica que nos queda es que, en efecto, en la dictadura de Trujillo, República Dominicana dependía en gran medida de la producción del azúcar. Pero hoy día, ¿cuál es el estatus de la industria azucarera de cara al resto del mundo? Aquí se produce bastante azúcar, y los franjul tienen una cuota bastante buena. Esa empresa romana exporta, no te diría los números así, pero no lo tengo en la cabeza, pero ellos sí tienen bastante, creo que del 66% casi de la cuota del país es de ellos que se exportan. Estamos hablando de que, por ejemplo, la familia franjul es la más importante en el negocio de la producción de azúcar para exportar ahora mismo en la República Dominicana. Exacto. ¿Está sabido si se ha dado alguna conformación de barra de abogados y defensa ante una posible acusación a esta familia, y si eso de alguna manera pudiera arrastrar a República Dominicana? En Estados Unidos creo que se formaron ya en defensa de ellos. De los franjul. Exacto, de la compañía. ¿Pudiera terminar el gobierno o República Dominicana arrastrado en este tema? Bueno, eso no te podría decir. Yo creo que el gobierno debiera hacer una investigación de las condiciones de vida que hay ahí, y ver si es verdad o no. Bueno, ¿hay muchos niños ahí? ¿Pudiste ver niños trabajando? No, yo fui en tiempo muerto, como diría, si no había trabajo. O sea, niños sí vi, pero decirte que trabajan niños, eso no lo voy a decir. La zafra empieza pronto ya. Cuando no hay zafra, ¿en qué condición quedan todas esas familias? Antiguamente ellos se iban, que era la época en la que el trabajador venía, hacía la zafra y volvía llano. Muchos quedan y tampoco les permiten que siembren nada, y muchos lo que hacen es que comparten tierras cerca con una persona que tenga un conuco, y van como a mitad o a medias y siembran plátano, un poco de habichuela, maíz. Pero es muy duro en esos días, viven de los ahorros que hay. Tú hablaste de que esas personas se sienten, hablaste de dominicanos, de gente que nace ahí y que por lo tanto son dominicanos, amén del aspecto de si es tan legal o no, pero en el aspecto cultural, ¿percibes que ellos se sienten dominicanos o siguen conectados con su cultura haitiana? En algunos batallos sí hay cultura haitiana, porque por ejemplo hay muchos batallos que la gente va a oír el gagá y ese tipo de cosas, sí se mantiene, es decir, esa cultura afro haitiana, y que es dominicana también, ellos tienen eso, no en todos los batallos sí. Hay batallos que yo he visto que la gente, pues no le enseña a sus hijos, que le digo, lo que hablan es el lenguaje nuevo, el español, y tratan de adaptarse, se meten a católicos o protestantes buscando cómo adaptarse al medio, hacen cultos, es decir, que creo que casi todas las personas cuando migran intentan adaptarse al medio que están. Es interesante que nosotros los veamos a ellos como haitianos y gran parte de ellos se perciban como dominicanos. Exacto. ¿No hay resentimiento por esos lados? Sí, yo diría que sí, por ejemplo, fotografiar, ellos no era tan fácil porque siempre dicen, un dominicano haciendo fotos de haitiano, ¿a qué problema? Ah, pero eso revela que tienen conciencia entonces de que son haitianos. Exacto. De que no han abandonado sus orígenes, sus raíces y culturas para abrazar otra. Bueno, pues tampoco hay un espacio que ellos puedan adaptarse tan fácil y crecer tanto. Recuerda que son sitios no tan grandes que no hay electricidad, no hay televisión, ya gracias al celular, pues la gente pues sí puede escuchar noticias, intercambio, oír cosas, pero culturalmente se mantiene en lo que ellos son, en lo que va pasando. Yo creo que venía siendo quizás una cultura creada entre lo que ellos trajeron de allá y lo que está pasando acá. es cambiante. Culturalmente, ¿estarías tú de acuerdo con una noción, una perspectiva que hable de cómo la propia cultura haitiana ha fomentado y mantenido ese país en la pobreza? No, yo no creo que eso es parte de eso. Yo creo que Haití ha tenido una serie de problemas internos producto del agua, gobierno que han tenido, pero que culturalmente te mantenga arrastrado, eso no lo creo así. Yo no creo que en la cultura... ¿cuál es el futuro de, digamos, cuando tú fuiste ahí al Central, tuviste una industria próspera? Vamos a dejar un momento de lado el tema de las condiciones de trabajo paupérrimas e inhumanas que viste ahí. La industria del azúcar como tal, lo que viste ahí, es un negocio que va para largo. Me parece que sí, porque ellos, si tú te das cuenta, tienen un buen sistema, buena infraestructura de rieles, de demás, y creo que el Central Romana, según ellos mismos, dicen, ellos hasta fabrican sus propios rieles, los travesaños, es una industria que ellos la han dinamizado mucho y tengo entendido que la planta de ellos es de las más avanzadas que hay en toda esta área. ¿Terminará este tema afectando la imagen de esa familia? Depende de cómo lo maneja el país y ellos mismos. Entonces, ¿entiendes que hay tiempo para, digamos, para mejorar las cosas y que ellos terminen bien parados? Sí, si ellos deciden hacer eso, sí. Eso es, y quizás cambien unos cuantos batalles que mejoren las viviendas de ellos, etcétera, que les permitieran a la gente sembrar, eso ayudaría mucho. ¿Qué razón lleva a que este tema en República Dominicana, a menos de que ya se está ventilando en Estados Unidos, se mantenga intocable? Bueno, eso, yo creo que nosotros tenemos todo un resentimiento también, y más ahora como está Haití, que todo lo que suena a Haití se ve como un problema. Bueno, porque eso no es algo... No es algo, pero se ha ido exacerbando con los últimos acontecimientos que aún más han pasado allá. Hay, por cierto, ¿hay industria de la caña en Haití? No, yo creo que a los argentinos no. Que yo sepa, no. Guineo sí cosechan ellos. Lo que viste ahí, ya por último, lo que viste ahí fue, digamos, lo más sensible, preocupante, en comparación a otras partes del mundo en las que te ha tocado trabajar con gente, digamos, en condiciones de frugalidad extrema. Sí, yo diría que sí. Lo que tenemos aquí. Sí. Para eso ya es un poquito más preocupante también. Porque con ese tema, si se arma un escándalo, con ese tema nos pueden, nos pueden maniatar. Y por eso, por eso, la importancia de que se esté dando este tema con una familia dominicana, los Franjul, nada más y nada menos que en el Congreso norteamericano. Pedro, gracias por compartir esto con nosotros. Así que te abrimos las puertas para que en cualquier periplo que hayas hecho o que estás por hacer, pues, compartas tus impresiones con nosotros. Suerte. Gracias. A ti, un placer. Sí. Gracias. 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 Gracias.